hola genios cómo están amigos hoy vamos a hacer la segunda parte del trabajo de gonza si acá está su samurái vamos a seguir trabajando lo que sería el fondo y en el caso vamos a continuar con lo que sería el suelo si el piso lo que voy a hacer yo es llenar de pastitos todo el fondo vamos a mostrar todo el sendero por donde vino nuestro personaje caminando si esta altura estoy marcando acá es justamente hasta dónde va a llegar si todo este este campo de hierbas así que bueno vamos a empezar de a poquito como pueden ver yo ya había continuado el entramado en lo que es la silueta de del personaje sí torso y piernas no toque los pies porque seguramente se van a tapar algunos por el tema de que vamos a trabajar el pasto sí para esto como había mencionado en el vídeo anterior si la paciencia aún no era nuestra amiga vamos a estar mal pero si nos amigamos mejor con la paciencia vamos a andar súper si esto de acá lo que sí tiene de bueno es que por ahí si quieren no tienen por qué ser tan prolijos en el momento de dibujarlos como estoy haciendo yo pero sí a la hora de de corregir las líneas y cuando vayan a trabajar esto con pluma ustedes con continuando con la pluma van a agarrar van a usar van a utilizar la tinta blanca y van a corregir todas esas líneas que se superponen por encima de otros de otros pastizales y que queremos que sea más más fluido así y que se perciba uno de otros queremos separarlos entonces bueno mientras mejor hagan esto el resultado va a ser diez veces mejor justamente y se va a apreciar desde otro lado así que pero pueden ver que la forma de los pastizales son típicas no hay mucha historia pero como siempre les decía este tipo de actividad requiere de una paciencia que no es muy común por ahí entonces tenemos que aprenderlo de una vez a trabajar nuestro temperamento y nuestra ansiedad vamos de a poquito pueden ver que yo voy dibujando pastito por pastito esto se empieza a complicar más cuando empezamos a trabajar a trabajar hierba que está por ahí más de lejos y lo que tiene también hacer este tipo de actividad es que educa a la cabeza te educa a hacer esto te educa porque empezás a trabajar en voz y la vista la atención es fundamental no es magia así y depende mucho de nuestra energía de cómo estemos en el momento de dibujar esto justamente porque también esto va a reflejar nuestro estado entonces siempre se invita a las personas a centrarse al 100% con esto esto este tipo de ejercicio yo lo hice mucho con pluma si en algunas páginas de manga por ahí que tengo y había mucho fondo con hierbas con hojas en este caso son puras hierbas así maleza yo en las páginas que lo practiqué muchísimo intensamente a esto fue en páginas de manga y había hojas salió como una como una fuente de agua varias plantas árboles sin perder la calma también de que sin olvidar que tenemos que controlar el tema de tenerlo pensado donde está la luz desde donde proviene y sabiendo que uno va agregando de cosas para no perder de vista nada si la rama o el pasto que está más adelante que el otro es un tema de paciencia en serio bien los valientes que lleguen a a ver el proceso la verdad mis respetos que esto también mirar un tipo de este tipo de actividad también hace que uno cuánto te gusta algo no no es un detalle menor recuerden que después lo que vamos a hacer es una vez que tengo los pastos hechos ya vamos a pasar al entramado ya vamos a pasar perdón al al tema de ponerle las tramas al personaje y en el fondo como él había dejado en su ejemplo la noche este tipo de cosas está muy bueno también hacer porque uno ha dejado mucho espacio si en la hoja entonces para que todo eso tenga más fuerza así es muy importante después hacer esto no cuenta solamente con hacer la silueta que está caminando ahí sino que al fondo hay que darle el mismo tratamiento de de trabajo así como pueden ver dibujar pasto no es complicado lo que se entiende que se complica es la cantidad la cantidad que es otra cosa pero bueno esto este tipo de ejercicios también te que pone en órbita y te obliga a demostrar de que estás hecho debajo de la silueta de nuestro personaje evidentemente va a haber sombras y así que ahí vamos a también finalizar con algunas hierbas más y acá tenemos un tema que son los las hierbas más pequeñas porque están más lejos sí así que bueno lo primero que vamos a hacer es sombrear mientras las vamos dibujando teniendo cuidado con la silueta nuestro personaje que está en primer plano sí acá vamos a dejar un borde blanco sí porque nunca se toca el fondo con la figura humana que está adelante o que está en la escena y espero 11 de uruguay que te vaya aclarando el panorama y te vaya abriendo la cabeza a la hora de pensar en este tipo de cosas así que veo que por tu carta así te da un poquito de de complicaciones teniendo en cuenta también este es un doble desafío para las personas que se pongan a hacerlo porque es una noche además si la noche tiene su tema tenemos que resaltar más ciertas cosas como por ejemplo en este caso la maleza tener en cuenta dónde está la luz y después con la tinta blanca en prolijar sin las hierbas pero como los que me siguen hace tiempo sangre con el blanco es el paso final sí antes de darle carpeta al dibujo se aplica blanco para definir detalles finales rebotes de luz y demás separar una hierba de otra en este caso va a ser así esto que estoy haciendo lo vamos a hacer en ambos lados sí de la hoja justamente donde está el pasto y y y y y y y y genios interrumpo el vídeo dos segundos para dar un aviso importante en la descripción del vídeo van a encontrar mi dirección de mercado pago para que ustedes puedan hacer donaciones al canal directamente esto lo hago para poder continuar hacia adelante y poder seguir trayendo contenidos que todos podamos aprender juntos es una mano muy enorme para el canal y para mí y también las personas que no puedan cooperar de esa manera les voy a pedir por favor que no olviden de dejar su like que compartan el vídeo y que no se olviden de suscribirse es una cosa muy importante y de comentar los vídeos para que el algoritmo nos siga recomendando a mucha gente a seguir dibujando muchas gracias y acá ya aparecen los pies de nuestro personaje que también van a ser sombreados porque no llega a luz ahí en esa zona bien vamos muy sutilmente muy de a poquito como este ejercicio nos nos pide si se hace mucho hincapié en la paciencia porque lo es todo si esto se pretende hacer de forma rápida y que tengamos buenos resultados es imposible no existe no convergen ambas ambas emociones entonces tenemos que armarnos de mucha fuerza así por eso se recomienda que cuando uno bocetea un dibujo se tome su medido tiempo para ir a las tintas y si lo va a colorear otro proceso más de una calma y de una concentración que tiene que ser plena y de entrega total justamente en esta parte que es no se puede obviar ninguna ninguna parte del dibujo porque de eso va a quedar nuestros resultados y entonces tenemos que estar muy conscientes de cada línea por eso la concentración es lo mejor y estar calmos sí y además tienen que les tiene que servir de ánimo y de motivación saber que si mientras más calma y detalles y y esa concentración de esa entrega total se aplica en esto es el resultado se va a ver entonces eso va a hablar de nuestro trabajo tremendamente por eso vamos a ir de a poquito armándonos de todo este valor de toda esta fuerza así que tiene que estar vital si pretenden este tipo de resultados y de este tipo de estilo manga que es mucho más detallado y como decía por dos artistas que nombré en el vídeo anterior demandan mucho de nosotros porque es como que hace una simplificación del del mundo real casi jugando sí coqueteando con la realidad sí aunque no llegue a ser 100% real entonces bueno tengan en cuenta esto amigos los espero gracias por haber llegado hasta acá primero a las personas que tuvieron el coraje sí porque esto nutre muchísimo sí entonces ánimo y próximamente la parte 3 y sea el carpetazo final y espero que bueno a todos les sirva y que les sirva para también reflexionar un poco de de a dónde apuntamos y qué tipo de estilos y qué tipo de técnica queremos para nuestros trabajos les mando un abrazo colosal a todos genios cuídense mucho a todos